¿Listo? ¿Para otra misión, chavos? ¿Para otra expedición? Tranquilo, viejo. ¿Mariam, si te gustó el ingeniero o prefieres probar otro? El Gunner. Estamos bien, estamos bien de momento. Ok. ¿Puedes subir de nivel? Déjame... Sí, quiero subir de nivel también. Vale, roña. ¿El qué? Ah, ya me rindo. Mira, ya ves en mi nuevo traje, Viper. Ay, me maté. Serás imbécil. ¿Dónde estás? ¿Qué tal? ¿Dónde estás bien? A ver, a ver, a ver. Quiero verte, quiero verte. Uaah, muy japonés, que oriental. El otro. ¿Qué? Bien peinado con gel. No lo voy a superar, wey. ¿Por qué? Te peinó tu mami. Sí, ¿no? Véngase. Pónganse. Pónganse aquí para, para la miniatura. En Filita. Pero pónganse bien. ¿Qué hacen? Qué malos son para posarnos, manches. Es que también pegas, wey. No quiero estaría al lado de él. A ver, tú. Viper, ponte aquí. Ponte aquí, Viper. Aquí. ¿Qué va tu bigote? Ahí, bien, 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 bien. Eh, tú, tú, Alejandro, en el medio. Ah, wey, yo soy el chilo, pues. En el medio, somos cuatro. Marea, acércate. No muerden. No, no, ya sé eso. Una disculpa, una disculpa. La tuya en vinagre, pa. Hola, bien. ¡Quieto, quieto, tú! Ay, no. Como papá, el vato. A ver, primero, primero sin... Ok. Sin levantar el pico. Es que también tú ve. ¡No te muevas! Este wey. No vale. A ver, ahí va. Una. ¿Cómo no quieres que pase eso? Una. Dos, tres. Ya, ya la tomé. Sí, una de lejos. Con el pico levantado. Lol. Es loco. Te voy a dedicar, wey. Una. Dos, tres. ¡Levátenlo! No, María no puede. Espérate. No, no, no. ¿Qué? Es con la B, creo. No con la B, wey. ¿Con qué botón es? Con la B. Con la B. Sí, con ese, con ese, con ese, con ese. ¡Una, dos! ¡Ah, no, mami! Ya entendí que... Una, dos, tres. ¡Wiki! Creo que salió. No estoy muy seguro. ¿Qué desmadre traemos de cada quien hablando de lo suyo? No sé, pero quedó perrona, eh, quedó perrona. No, mami. No, yo no, yo no lo levanto. Yo, yo soy vieja. No, tú no puedes. No, yo no puedo, yo no puedo hacerlo. ¡Ey! ¡Vámonos! Espérate. Ah, no, mami. Quería ver, quería ver mi escopetita, wey. Te pasaste de granza. Hasta nivel 4. Hay que dejarlo solo, hay que dejarlo solo. Que se vaya solo. Ah, bueno. Ok, adiós. ¡Adiós, popo! ¡Adiós! 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 Un pinche vuelo sin, sin gente malcriada. ¿Cómo? Sin el Viper. Hombre loco, wey. Vaya desmadre para tomar una fotito, wey. Se callaban. El audio de esta madre está bien. Revuelto. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Lo hace divertido. ¡Fue yourself together! ¡Fue yourself together! Ponga, va, va. Ponga. ¡Adiós! 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 ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Ay, bueno! ¡Hola, espérate! ¡Hola, p***! ¡Si me muero! ¡Ya vi! ¡Ya vi! Viper, wey. Casi mata al compañero, wey. ¡Quinche Viper se pasa de lanza! Este ya lo hicimos, ¿no? Pero mira, mate a uno. ¡Lol! No, porque antes no teníamos que coleccionar fósiles, creo yo. Eh, ¿para qué me está pegando? Hay mucho humo del veneno de aquí, eh. Ya vi. Con estas cosas se pueden destruir. No mames, no. Me envenené. Voy a ser un zombi. Ah, se me toco jugar a Alson Boyd. Uy, que chilo. Hay que darle, hay que darle. Con mods, está perrísimo. Con mods, con mods, Simón. Con todo. Nunca lo jugué con mods, fíjate. Ah, es perroncísimo. Puro vanilla. Neta. Sí, así. Como cruelmente dirían así, normalito. Sin nada, sin nada. Así. No. ¿Lo tienes? No, Piper. Ah, entonces, ¿qué esperas? ¿En cuánto puestos que en Halloween va a estar en descuento? Ah, sí. Ah, sí. Y bueno, descuento, sí, pero quién sabe qué tanto descuento. Bueno, hay unos que se pasan de lanzar 10% y descuento. Pues a mí me salió 150 por ahí. A mí también como 150. ¿Qué está haciendo aquí? ¡Piper! Por aquí. Estaba viniendo para acá, wey, te vas. Estoy viniendo. Es que estaba recogiendo fósiles. A tu chamba, wey. Fósiles. Ta, ta, ta. Cuidado, Mariam. Ok. Está cayendo, no sé. Aguas caen muchos círculos. Doble shit, bro. A ver, aguanten, aguanten ahí, aguanten ahí. Ay, cabrón, qué pedo. Y este culo. Aguanten, aguanten, aguanten. Aguanten. El secreto es quedarse quieto. Ya. Ya viste que hay cum aquí. Ay, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué tanto? No lo pises, no lo pises. ¡Ya vi! Mira, hombre. Pobre ni viril. Ya te quedan los zapatos. Upsi, upsi. Te lo embarra. Si te embarazo el pie. ¿Qué rayos? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No te embarazas. No te embarazas. No te embarazas. Ya se verá que ahorita voy a ir a pasárselo, si no se preocupen. ¿Qué rollo loco? ¿Qué rayos? ¿Se puede quemar? No sé. Pues mira, hago otro camino. Por un ladito, güey. Pues me embarazo el diablo. Vamos a hacer un camino. No, no quiero ser papá. Yo te sigo, me da la misma. No quiero ser papá. ¡Oh, no! ¡Madre! Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. No sé quién le disparo a esos nomadas. Yo no. Son bichos, son bichos. Quítate. Hay que aprovechar la granada esa. ¡Ey! ¿Qué me están disparando? No sé. Que Juanjo, tuve que ser. Pues tú eres el de los C4, güey. Yo no te... Mentira, los C4, güey. Mentiroso, mentiroso. Güey, fuiste tú, güey. Fuiste tú, loco. Ay, no tengo... Ay, no tengo los C4. Cuato mentiroso. Soy yo, hombre, huella, huevo. ¿Qué pego? No sé si eres hombre. No sé si eres hombre o no te creo. No sé si eres hombre o no te creo. No sé si eres hombre o no te crees. No sé si eres hombre o no te crees. Uy, qué pego, qué está pasando. ¿Qué está pasando? Oye, uy, uy, qué lo... Se está cayendo el mundo, o qué. ¡Ey! Espera, 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 espera! Voy a hacerlo explotar. Tengo que disparar, ¿no? Y el Alejandro ya al lado. ¡No! Eso lo podríamos utilizar con los bichos, güey. Pues sí, pero si aquí no hay bichos. Pues cuando sean muchos... ¿No crees? Pues sí, creo Allá hay Nitra, güey ¿Dónde hay? Allá Uy, te embarazaste Pues es que él puede evitar el embarazo, güey Es un desconceptivo natural Es que yo Me implanté un parche Habla de yo-yo Ah, mírese Y ahora no se puede Mira, hay un post ¿Cómo va aquí, güey? Pero no hace daño Pues es que hace daño, güey No, nomás te hace... te ralentiza Esto es Nitra Solicitar cápsula de... ¿Qué dice? ¿Verdad? ¿Y esto? Lo tengo que solicitar cápsula de romper ropa ¡Hala madre! ¿Qué es eso de ahí? Creo que esto sí no me había tocado, güey Tenemos que poner algo ahí, ¿verdad? Ya lo puse Ya puse algo Necesitamos que poner más No, no basta ¿Qué es eso? ¿Han traído algo? No Bueno, yo no he visto Sí, ahí están las cosas No mames Va a tardar un chingo caminando por aquí, güey Por eso puse un gancho Un zipline No sé qué es más lento ¿Mi tirolesa o el moco este? Ah, tenemos que... Como las tuberías Pero... Pero ahora para romper esto No mames, tardó un chingo ¿Qué es eso de chingo, güey? Joder ¿Qué es eso de chingo? ¿Puedo hacer parkour aquí, güey? Ay, pende No me equivoqué No mames Lo que chingados estoy viendo, cabrón ¿Qué? ¿Qué pedo con esta madre? ¿Qué pedo con esta madre, güey? ¿Qué madre? ¡Mami! ¡Mami! Qué oscuro ¿Dónde lo tengo que pegar? ¿Acá? Uy, chichichu, chichu, chichu Plebe, 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 venga pa'cá, plebe Estoy... Estoy destruyendo las madres de esto Bueno Pica aquí, pica aquí, pica aquí Aquí, 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 al ladito Aquí, aquí A tu derecha Pica, güey, pa'cá veas Oye, cabrón, ¿qué es esto? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, güey ¡Suscríbete! 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 ¡Uy, un chingo de la madre esta! ¡No mames! Viene uno gigantesco, güey Eh, pues aquí uno para atrás Espérame, espérame Espérame su madre Mira, aquí hay que utilizar estas cosas para... Espérate, espérate ¡No mames! ¡No, espérate su madre! ¿Qué hacen? ¡Qué pendejo! ¿Qué hicieron? Creo que fue la Marian, güey Y yo calladita Y yo de City ¡Y la voz callada! Sí, sí, sí Me disculpa Te mamaste, güey No me quedé sin vida De los herreros se prenden De los herreros, ¿qué hacen las partidas? Espérate, espérate Todos muertos Todos muertos así, güey ¡Hala, madre que la! What the fuck? Hay un chingo, güey ¡S4, S4, S4, S4! Oh, espérate Me mataron No me da bien ¿Cómo reyes los mataron? Güey Alguien detonó las bombas Yo estaba picando la... Sí, sí, sí La amortiza esa y... Me explotan Seguro uno, seguro uno ¿No tenemos? No tenemos todavía ¡Holy shit! ¡Levántate, huevón! Perdón Uy, perdón, perdón No es así Vévanse, tengo una ganaría Venganse, venganse Para el escudo Una muy cabronada Aprovechí la derribó aquí Voy a abrir una... Una cubita Oh, estrés ¡Córrele, Moriam! Ya le corro, ya le corro Ya le corro Me pegaron Ay, perdón, perdón Ya que te metí A la madre, maestro tierra, güey No, mío Dale, 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 dale Ay Mira, guacha, guacha, guacha esto, güey A la madre ¿Qué es eso? Pico nitra, pico nitra Sí ¿Y este qué pedo? ¿Por qué sale? Mira, mega mula No hablen a la mula Yo lo tengo que hacer Uy, tiene poca vida, eh No puedo Bullets Estoy picando nitra para eso Acá ahí, bueno, hacemos eso No mames, es que no tenemos nada, güey No, güey Nos jodió la... Intensión de las ilusiones Ups Eh, un maestro tierra, eh Piden, piden, piden Tenemos ya una Alejandro, si puedes Ah, está por acá Alejandro, si puedes Hola, espérate ¡Ay! ¡Fueron, equipos! Ah, ahí viene un bichito ¡Grenada! Ups Pago, quema las, quema las Quema las Esto es que hay mucho demasiado Esto es el carrito del tierra Cuidado con el chiquitín Cuidado con el chiquitín Tienes bien poquita vida Voy a pedir una madre madre Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Eh, güey No tengo nada de bala De nada, loco Estoy en cero, güey Recoge la diente que se cayó para allá, güey Ay, espérate Espérate Hola madre, aquí hay algo para lanzar Para asaltar Pues, estoy más Seco que Como que Mariano es, ¿no? Oiga, todavía nos falta mucho, eh Nos falta un chingo de Pósiles Ah, es para aquí para abajo ¿Cómo, mis? ¿Qué pido? No hay, no hay, no hay, no hay Un chingo de estas madres Ok, gracias por avisar Mariano, gracias Si ¿Yo qué? Yo te dije gracias Por eso, porque tú fuiste la vez pasada Por eso te estoy diciendo gracias Por avisarme, literal Cuoco ayuda, cuoco ayuda Aquí estoy, aquí estoy Ok, me morí Chavo No, espérate Alguien, tireme el escudo Tengo munición ya Te bajo para que tengas Más vida, güey Date, date, date Bien orgulloso El bato lo hace Qué maravilla, ¿verdad? Te da más vida, güey Te da más vida, güey Por tu bien, chavo Gracias Sí, güey, te da más vida Sí, güey, te da más vida Hay que replicar esa madre Mariano, ponte aquí una... Plataforma, por favor Sí Oh, güey, 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 güey Oh, bueno Todos estos tipos se pusieron a picar, ¿no? Está bien Podemos O sea, de que pueden, pueden Una arañita Me tengo que buscar la vida como... Como perforador, perdón No puedo depender de otro Uy, una disculpa Desatoras de tú solito Por favor, no... No disparen No... no le peguen... Eh, me da miedo Yo creo que sí, pégale Y... nos alejamos Y le disparamos Espérate ¿Eh? Yo estoy en medio No, por favor No, güey Espérate, espérate No, no, no Corre, Mariano, corre Ay, no, ya, ya, ya Le disparamos a la verdad Tona, Mariano, culero ¡Ah! No, pobrecito, mi coque Me valió la pena ¿Estás bien, Maglar? Eh, güey Que va tu culero Me ven a un lado de esta madre Y le disparan Y ese fue el G ¡Ey! Según yo estaba en un lugar En un lugar A salvo Estaba colgado, güey Eh, güey Estaba abajo Me lo explotaron Gracias Me subí y me lo volvieron a explotar No, perforador Gracias Mira, hay más de eso El bajo juegue solo, ¿no? Ja, 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 ja ¿Llamaron a la mula? Sí ¡Ah, mi Dios que los fríos! ¿Quién está hablando de mi culeros? Pues todos, ¿no? Estamos hablando de ti ahorita, güey Ah, es cierto Con razón Es para que tienes de sordo, güey Gracias ¿Dónde está la mula? Ah, que río Un chingo aquí, güey Espérate Del kermit Ay, cabrón Ya, ya, ya me llené otra vez Dame ¿Por qué? ¿Cómo ven a la mula? El G El parkour no me está sirviendo aquí Me caigo Que huevo Faltan fósiles todavía ¿Dónde están? ¿Dónde los resistan? No los marcan, no, por verdad ¿Y por qué dice que ya nos podemos ir? Uy, manchon... Creo que es secundario los fósiles Ah, no, pero pues hay que buscarlos Sí, ¿no? Allá hay, allá hay, ¿no? O es la morita Creen que sí podamos Mira, allá hay más nitra Sí ¿Dónde? 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 Hay cropa, hay cropa Pongan una plataforma ahí y ya no más puedo, ya me subo yo Ok, ¿a dónde? ¿Para la nitra? Ah, para la nitra Ahí está Pues miren, puedo hacer un túnel para otro lado No hay nitra, no hay nitra No hay nitra No mames, chavos Vámonos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ah, pendejo, holy shit No tengo munición ¡Quema los dippers! No tengo munición Me dejaron sin munición ¡Puérate! 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 Déjenme al último, déjenme al último Yo tengo... Ah bueno, no tienen munición Me quedan dos de munición ¿Eh? Atrás, atrás Me quedan dos de munición ¿Ahí vas a flotar? ¿Por qué? Ahí está Si pudieran pedirme Dios, sería muy peligros Aquí voy a pedir Aquí Hay uno que huela Ya menos a la mura que traigo bastantilla Uy, espérate, no tengo ya de munición yo tampoco ¿Estás vivo? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Me cayó la cabeza! ¡Me cayó la cabeza! ¡Me cayó la cabeza! ¡Me cayó la cabeza! ¡Me cayó los sumiditos de la cabeza, wey! Y eso, wey Uy, ya no tengo una munición Chavos, se nombraron ¡Ya! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! Pues ahí está un ladito, wey Pero no puedo subir, estoy rodeado ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aguanta la verga! ¡No sea llorón, no sea llorón! ¡No puedo subir! ¡Espale! ¡Tranquilo! ¡Uy! ¡Todavía hay! ¡Yórales, pues! ¡Yórales! ¡Ey! ¿Por qué no la reviven, wey? No sé, yo fui ¡Aterra! Uy, a la madre, bien de las que aguantan en el juego bien No, no, no son, no son interés No son, no son La madre A la madre ¡No, maestro vas a ganar! ¡No, maestro! ¡No, maestro! de nuestra tierra pero me empezó a escupir y agarrón de munición oye como digo que llamé el drop porque estaba guardando cosas el chilo que si lo amaste el drop creo que si la nave sí pero como guardo cosas me cago y me cago a vergas que pido con la mula wey por donde se fue y tú eres el perforador pero me voy a morir no mames hay que hacer los túneles una plataforma algo literal no me podía mover estaba rodeado que pedo wey tranquilos plebe yo los salvo se fue el cabrón verdad que fue wey ay perdón creo te pegué que es eso no mames no espérate que es tu no no amigo me meto para viper estoy matando a todos viper si vede algo esta es la verga aparte que te revivo mal agradecido no mames me mataron otra vez hay un chico tu puedes correle correle la mula wey pero por qué ya no se podía guardar cosas en la mula si se podían en la mula no sé entonces creo que está guardando cosas justo del lado del botón había dos botones terminar partida y depositar cosas y decir picar partida pues si no está muy complicado no manches desapareció la mula wey búscala con el control no 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 ya valió esta partida por ahí por ahí por ahí no vamos vamos tu escapa por donde es por ahí por ahí por arriba por donde está la el cable el cable sigue por ahí no por el cable cabrón a donde vas es que sea por aquí y por ahí para arriba ahí está está fácil n no 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 mames ¡Qué pedo! ¡Adiós! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Qué güey! ¡Se mula! ¡Se mula! ¡Se mula, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! Se va por un... ... que está... ... a 90 grados así para arriba güey ¡Está fácil güey! ¡Nomás vuela! ¡Nomás vuela! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¿Por qué llevan arrastrando güey? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! Plebe, la neta admito que fue mi culpa